Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca mirar Con tus ojos verte junto a mí Piensa que tal es mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez 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 Que tengo miedo perderte, perderte otra vez